En la vida real nos encontramos con lo opuesto a la uniformidad que viene siendo tan habitual en tantas aulas. La idea de itinerario único, de oferta o talla única para todos, mismos contenidos, misma organización en el aula, misma actividad, mismo material, mismo tiempo de aprendizaje, misma secuencia, misma forma de presentar los contenidos y de comunicar lo aprendido, misma forma de evaluar, misma forma de apoyar o misma forma de intentar motivar a la diversidad de alumnos en su aula. Realmente es increíble que todavía sigamos haciendo esto y que lo hagamos convivir con las declaraciones en favor de la equidad, la inclusión o la atención a la diversidad. Los docentes, que son capaces de responder a la diversidad de los estudiantes, utilizan un amplio abanico de enfoques didácticos, escogiendo los más apropiados para una clase específica. Una herramienta de tan fácil uso como es Formularios de Google nos ofrece muchas posibilidades para atender adecuadamente a la diversidad. En este vídeo te voy a mostrar cómo usando los formularios de Google podrás crear distintas secciones para favorecer diferentes itinerarios de recogida de datos o poder crear diferentes pruebas de evaluación en un mismo formulario atendiendo a la diversidad de alumnos y también a la diversidad de los contenidos. Aprenderás a importar preguntas de otros formularios que ya tengas realizados. A mostrar preguntas según las respuestas y otras configuraciones que serán de gran utilidad. Este será un ejemplo para que te inspire de cómo recoger datos a partir de una propuesta didáctica. La realización de proyectos, teniendo en cuenta los agrupamientos flexibles, interaccionando con los compañeros del equipo y presentando un producto final a elección de cada equipo. Cómo recoger datos de una propuesta tan diversa. Quédate hasta el final del vídeo y aprenderás En primer lugar empezamos abriendo la página de Google. Accedemos a la herramienta de formularios. Para ello una forma rápida es escribiendo en la búsqueda forms.new Otra forma de acceder a formularios es desde el menú de herramientas. De igual forma entramos en formularios. Empezamos por cambiar el color del formulario y configurando el aspecto. Hemos puesto un título al formulario. Hemos creado la primera pregunta para identificar al usuario. Todos los detalles de cómo configurar bien un formulario lo tienes en este vídeo. Crear un formulario con elección de varios itinerarios es una tarea sencilla. Lo principal es tener claro cuál será la pregunta inicial para establecer los itinerarios. Según la opción que se elija podrás redirigir al usuario a la opción deseada. Y por último enviar el formulario. Ya has visto rápidamente cuál sería el producto final. Ahora te voy a mostrar el proceso paso a paso. En primer lugar proponemos una pregunta que dé lugar a elegir varias opciones. A continuación vamos a crear las distintas secciones a las que accederán los alumnos según la opción que hayan elegido. En el menú que tenemos en la parte de la derecha encontramos la opción de añadir sección. Pulsamos y se nos crea la primera sección. Y por lo tanto vamos a ponerle el nombre correspondiente. Y de la misma forma vamos creando hasta cuatro secciones. Una vez que tenemos creadas las secciones vamos a marcar en las preguntas de elección a qué sección vamos a enviar según la respuesta que den los alumnos. Vemos en el menú que tenemos en la parte inferior la opción de marcar la respuesta en relación a una sección. Aquí nos dice ir a la sección según respuesta. Muy bien, pues el equipo 1 tendrá que ir a la sección de equipo 1. El equipo 2 irá a equipo 2. Equipo 3 a equipo 3 y equipo 4 a equipo 4. Y para aquellos que no hayan estado trabajando en ninguno de los equipos, en ninguno, les vamos a enviar directamente a la opción de enviar formulario. El siguiente paso es establecer las preguntas que queremos incluir dentro de cada sección para cada uno de los equipos. Nos posicionamos en la sección correspondiente y vamos a añadir la primera pregunta. Vamos a pedirles que nos den el nombre de los miembros que han estado trabajando en el equipo. Por lo tanto pondremos una respuesta de tipo párrafo. De la misma forma como es una pregunta de párrafo la que queremos establecer a continuación, es que nos cuenten la finalidad del proyecto que han llevado a cabo, pondremos una pregunta también con respuesta de tipo párrafo. En esa pregunta queremos saber qué herramientas han estado utilizando para llevar a cabo el proyecto. Como podrían elegir varias opciones, vamos a marcar la pregunta como casillas. Vamos a realizar otra pregunta más para saber cuál ha sido la implicación de la persona que está respondiendo en el trabajo de equipo. Seguimos añadiendo preguntas, por ejemplo, qué divulgación ha tenido el proyecto que habéis llevado a cabo. Y por último vamos a pedirles que nos suban el producto del proyecto, es decir, el vídeo que hayan podido realizar o la presentación. Para ello, en este caso, vamos a elegir la opción de subir archivo. Cuando lleguen a esta parte del formulario les va a pedir que adjunten el archivo que lo suban y quedará registrado en Google Drive y la vamos a poner como obligatoria. Muy bien, pues ya tendríamos todas las preguntas para una sección. Como estas preguntas son las que queremos hacer en cada uno de los equipos, vamos a duplicar todas las preguntas de una sección a las demás secciones. Lo curioso y lo bueno es que no tenemos que volver otra vez a escribirlas, sino que directamente las vamos a duplicar. ¿De qué manera? Vamos a llegar a la sección siguiente, vamos a importar preguntas y en este caso las vamos a importar del mismo formulario que estamos realizando. Marcamos el formulario, lo seleccionamos y en el menú de la izquierda nos aparecen todas las preguntas que hemos ido creando. Vamos a elegir aquellas que necesitamos. Bien, y las vamos a importar todas ellas al equipo número 2 y lo mismo vamos a hacer para el equipo número 3. De igual forma, para el equipo 4. Vamos a la vista previa, se marcará en primer lugar nombre y apellidos, cuál es el equipo de trabajo y la siguiente pregunta. Ya tenemos quedadas todas las secciones con las correspondientes preguntas y vamos a verificar que los itinerarios están bien desarrollados. En el primer caso, después de la sección 1, irán a la sección que se les ha marcado. Pero cuando terminen la sección correspondiente, la del equipo 1, vamos a hacer que vayan a enviar el formulario y con esto habrán terminado. Lo mismo hacemos en la sección siguiente, que envíen el formulario, envíen el formulario y desde la última ya les envía a entregar el formulario. Vamos a verificar que está bien configurado el formulario. Vamos a la lista previa y esta sería la forma en que la verá cualquier usuario. Pondrá su nombre, marcará un equipo y ahora, si todo funciona bien, tendrá que llevarnos a la sección 3. Bien, aparecen todas las preguntas. La última es añadir un archivo y por último enviar. En el caso de que un alumno no hubiera participado en ningún trabajo, le llevará directamente a enviar para terminar. Perfecto. De igual forma, vamos a verificar con el equipo 2. Correcto. Y por último, enviar. Pues de esta forma tendríamos creado un formulario con distintos itinerarios. Otras opciones que podremos configurar las tenemos aquí arriba. Cuando pulsamos en configuración, podemos restringir a los usuarios que realicen el formulario o dejarlo en abierto, cualquier usuario. Aquí marcaremos también el tamaño máximo de todos los archivos subidos. Esta opción siempre está disponible. En la presentación que se les muestre la barra de progreso y un mensaje final cuando hayan enviado el formulario recibirán esta confirmación. Si ha registrado tu respuesta, muchas gracias. Si quisiéramos convertirlo en un cuestionario de evaluación, marcaríamos esta opción, pero de momento no la vamos a marcar porque no es un cuestionario evaluable o con el fin de evaluar. Y ahora, después de haber visto el vídeo tutorial, te toca a ti. Si además quieres conocer todos los detalles de cómo configurar bien un formulario o cómo proyectar una evaluación formativa, en la descripción del vídeo te dejo todos los enlaces a los vídeos que ya he ido publicando al respecto. Si te ha gustado el vídeo, danos un like y suscríbete al canal. Toca la campana para no perderte ninguna de las publicaciones y de las noticias que vamos compartiendo con la comunidad de suscriptores. Gracias por tu tiempo. Un cordial saludo. Nos vemos en el próximo vídeo.